Y por supuesto, con el alma rebosante de felicidad que presenta su saludo a nuestra querida provincia de San Román. Con el lema Fe y Ciencia, el Colegio Franciscano San Román provee a los estudiantes una sólida formación intelectual y cristiana contando desde siempre con un eficiente cuerpo de profesores tanto en el nivel primario y secundario siendo todos ellos reconocidos por la capacidad junto a los padres franciscanos para mejorar y mostrar a la población a mejores ciudadanos en la fe de San Francisco de Asís. Así y de esa manera se desarrolla el desfile cívico-estoral en el marco del 27º aniversario de creación política de la provincia de San Román. Los integrantes de la banda sinfónica del Colegio Franciscano San Román también nos comparten en estos hermosos paneles la cultura, la tradición y las actividades que desarrolla el poblador de Culeaja por la Square Enfónica de. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!